Tres días, los miedos de Martín Orozco. Faltan solo tres días y algunas horas para que Martín Orozco debe enfrentar esa fecha que nunca pensó llegaría y su equipo cercano sabe que sus miedos se acrecientan. Por supuesto que no los externa, sigue siendo el mismo fanfarrón de siempre, pero para sus adentros sabe que su séptimo año será un infierno y es que el mismo se encargó de sembrar todo lo que va a cosechar. Tanto es su mayor temor y su tacañería que se mandó a hacer una ley para que los hidrocáridos le paguemos los guaruras que habrán de protegerlo durante los próximos años. Ha perdido la confianza de salir solo a la calle o de transitar hacia cualquier parte. También sabe que ha llegado la hora de comenzar a pagar por sus corruptelas, especialmente por aquellos terrenos municipales de que se apropió ilegalmente, que se robó pues cuando fue alcalde de Aguascalientes. Sí, esos que rentó a una cadena de farmacias, a las farmacias Benavides. De la comisión de ese delito ha podido escapar hasta ahora gracias al fuero constitucional de que goza desde que era senador. El sábado se le termina. Y por supuesto, a ello habrá de sumársele los delitos que puedan comprobarse derivados de su ejercicio como gobernador. A Martín Orozco le esperan años muy difíciles.